¡Eh! Muy buenas. El próximo miércoles, día 4 de marzo, va a estar Tío Soria en Ceuta. Sí, en Ceuta, sí, en Ceuta. Que sí, coño, que en Ceuta. En Foot on Mars, a las 6 de la tarde, el próximo miércoles, Tío Soria, para hacerse fotos con todos ustedes y para hacer las cosas. En Foot on Mars, a las 6 de la tarde del miércoles. Mucho ánimo.